La cámara es una raza Señoras y señores, con usted Fernan Castro Zurdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Esto es Pauli! ¡Esto es Pauli! ¡Esto es Pauli! ¡Esto es Pauli! ¡Está bien, está bien! ¡Esto es Pauli! ¡Esto es Pauli! ¡Esto es Pauli! No, yo no voy a ir a comprar. Gracias, señor. No, no voy a ir a comprar. No, no voy a ir a comprar. ¡Arriba, Cuba!